El cuerpo grita, grita, el cuerpo grita, grita. El cuerpo grita, pronto vendrá un silencio. Creo que una cosa muy importante para un músico es la improvisación, que es creación pura. Y bueno, a través de las distintas escalas uno tiene herramientas para poder hacer esa creación, digamos, improvisada. Y la escala que a mí me parece más fácil y cómoda para improvisar, sobre todo en el teclado, porque ya está armada, es la pentatónica, que está con solamente tocar las teclas negras ya tengo armada la escala. Esa sería una pentatónica mayor, podemos irnos a la relativa menor, que tiene un tono más apagado, más triste, podríamos decir. Y pudo alcerrar entre esas dos, cuando quiera me pudo ir a la mayor de vuelta. Y a mí me gusta agregarle a esa pentatónica una nota que está fuera de la escala, pero que queda muy bien. Esa sería un cuarto grado, que sería un cuarto grado, que es la mayor, ese en el bajo. Que me ayuda a cadenciar, a llegar, digamos, de vuelta al primer grado. El primer grado es donde empieza la escala. Y donde yo siento un cierto reposo. Y es donde yo digo, bueno, acá puede terminar la improvisación o la canción o la obra. Y entonces ese me ayuda a darle otro color a la melodía. Y arriba siempre toco la pentatónica pura. La nota que le doy abajo, le cambia un poquito el color. Y es una escala que está buenísima para trabajar con gente que recién empieza a tocar, que no sabe nada. Porque entonces, voy a decir, bueno, toca lo que vos quieras en las teclas negras. La única regla que tiene que seguir es tocar teclas negras. Y vos haces un bajo acá, ¿no? O sea, cualquiera de acá del equipo podría venir y tocar algo acá. No sé si se animan. ¿Eh? Adelante, adelante. Necesitaríamos una silla más. ¿Vos has tocado alguna vez piano? Así nomás. O sea, como... Explorando, digamos. Sí, nada más. Está bien, bueno. Bueno, la consigna es tocar teclas negras. Lo que vos quieras. Yo voy a tocar acá un bajo. Y vos haces lo que vos quieras. Lo que sientas, lo que te vaya llegando la música. Lo que vos quieras. Amén. 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 Espectacular. Te das cuenta que es muy sencillo y vos podés improvisar, podés hacer lo que quieras y con el bajo que yo estoy tocando, cualquier cosa que toques va a sonar bien. Hubo una cosita por ahí, pero es porque tocaste la tecla blanca. Toqueta. Claro, se te regaló el dedo ahí. Entonces está muy buena esta escala para trabajar con gente que nunca tocó nada y ya que empieza a escuchar que algo suena lindo, que suena algo musical y es improvisado. Y está bueno como para iniciar en el camino de la improvisación. Bueno, muchas gracias al voluntario que estuvo participando. Excelente. Y bueno, voy a contar un poquito lo que trabajo con los modos, que son escalas que se arman sobre una escala mayor diatónica, o sea, la escala que conocemos. Do, Re, Mi, Fa, La, Si, Do. Esa es la escala habitual, más conocida. Sobre esa escala yo puedo sacar otras seis escalas que se obtienen comenzando sobre cada uno de los grados de esa escala. O sea, la primera escala que coincidiría con esa sería el jónico, modo jónico. Sería la misma escala de Do mayor, ponerle, que estemos en todas las teclas blancas. Do mayor. Ese sería el jónico. Vamos al segundo modo, que sería el tórico. Y fíjense que tocando las mismas notas yo voy a conseguir un sonido totalmente diferente. Es un sonido con un poquito un desgo épico, una cosa así, medio medio... que vale, ¿no? Después, el tercer modo, que comenzaría en el tercer grado de la escala, en el caso de la escala de Do mayor, en el Mi, del Mi a Mi. Es el modo frigio. Y este va a tener una sonoridad un poco más árabe, más flamenca. Vamos a ver. Vamos a ver. Después vamos a ir al cuarto modo, que sería el modo lidio. Este tiene una sonoridad más flotante, más luminosa. Me recuerda a los campos de trío con los platos voladores. Una tarde así de sol a la siesta. Esa es la imagen, ¿no? Porque cada uno le va a representar algo. El quinto modo, y estos son los cuatro que yo más trabajo, es el modo mixolidio. Comenzarían en el quinto grado, sol, si fuera la escala de Do mayor, ¿no? No. 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 todos los recursos o tratando de mezclar a veces sale más feliz, a veces sale menos feliz espero que sea un saludo 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 un saludo